una pregunta para hombres y para mujeres por favor ¿cómo tu sabes si un hombre es bueno o una mujer es buena? ¿cómo tu sabes si un hombre es bueno o una mujer es buena? yo creo que soy amplio yo soy muy amplio que tu digas como hombre ese hombre es bueno o como mujer o como mujer que tu digas ese hombre es bueno un amigo mio que me dice mira no voy a poder al sobol hoy que voy a llamar a mamá médico es un hombre bueno hombre que sirve que sirve que sirve que sirve es un hombre que por ejemplo si la mujer se enferma se pasa el día entero con ella le lleva la medicina la tienda es una mujer buena vamos a decir que sirva bueno sirve que sirve que el hombre le llegue a las 5 de la mañana ella lo reciba le quita la ropa y lo acuete es una mujer buena no 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 es una mujer buena eso obligado a hacerlo yo le tengo una de que un hombre que es bueno que sirve y que si hace eso las mujeres van a querer estar locas que los tigres lo llamen hey víctor acuérdate que nos toca ya bebé hoy para el colmado a las 7 no puedo porque porque el dinerito que tenía para beber hoy mi mujer me pidió un vestido y voy a comprarse es un hombre que sirve 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 álmela el bolito en su casa si solo 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 por convicción que se lo diga un hombre que cambia el bombillo sin que la mujer se lo diga un hombre que está afligando hace 10 días y la mujer tiene que pelear para que lo cambie exactamente es un hombre un hombre que sirve un hombre que sirve un hombre que sirve buenas aló buenas buenas me voy para la calle aló buenas dígame señor un hombre que sirve que si llega primero a la casa y la mujer trabaja los dos él hace la cena nueva york me da si me da nueva york eso un hombre que sirve que si trabajan los dos y el llega primero a la casa el preparo en nueva york en nueva york no no pero tú quieres saber en nueva york que un hombre sirve ajá el que coge la pala y va y le echa sal y sal a la nieve y saca la basura ese hombre sirve porque si es que la mujer se lo diga sí señor tú sabes un hombre que sirve coge una pala en nueva york bueno eso no es fácil eso no es fácil un hombre que sirve le dice la mujer los sábados yo llevo el carro a la barra ajá pero con la segunda intención no el sirve es para manejarlo y escuchar cualquier sonido del carro escucha como te la apunta de él escucha un chequeo claro porque las mujeres no se dan cuenta de eso ah no buenas un hombre que sirve buenas cierto yo estoy haciendo mi check link y voy ganando va ganando ok ganando mira yo preparo mi lavado sí y lavo mi ropa los sábados un fin de semana ella uno yo compro herramientas porque si algo se daña en la casa para compro herramientas tú tienes tu punto de prueba yo tengo todo mi vaina mi punto de prueba yo tengo temas yo tengo que discutir pero lo de todo lo de todo porque si algo es el carro para allá que tengo eh tú tienes un pico cotorra pico cotorra **** Pico cotorra **** 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 sigue sigue una llave 10 Tengo que ajustarle también. ¿Tienes una llave 10? Tengo una llave 10. ¡Uy hombre que sirve 8! ¡Uy llave Ale! ¡Uy caloto! ¡Uy llave de llave Ale! ¡Uy tengo 8! ¡Uy tengo una llave 8 con alicato de presión! Ok, tú tienes un alicato de presión. Espera, tú tienes un alicato de presión. Espera, tú tienes un alicato de presión. Tengo alicato de presión. ¿Y tiene una llave 8? Tengo la 8 en cubo. ¡Sí, bueno! En cubo, en cubo 8 tiene. ¡Con chicharra! ¡Con chicharra! ¡Oye, con chicharra! ¡Oye, con chicharra! ¡Ponga alicato de presión! Es por tanquear alicato de presión. ¡No, eso es el piso! ¡Tienes el piso también! ¡Por si los dormimientos no llegan hasta el bote! ¡Tiene un palo de largo para la salva! ¡Tiene un hombre que sirve! ¡Tiene chicharra también! Y la pregunta, ¿pero tú no prestas tu herramienta? ¡Claro que no! ¡Ay! ¿Tiene herramienta no la presta? Yo tengo... Déjeme hacerle una pregunta para que usted me explique. ¡Tiene visto que te voy a hablar, Dile! Yo tengo un amigo que tiene una caja de herramientas así como usted completa. Y él me dice que él mejor presta a la mujer y no la caja de herramientas. ¡Oye! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a la mujer sabe por dónde le van a dar la caja de herramientas? ¡No, espérate, muchachos! ¡Ay, Dios mío! ¡Le van a dar informaciones, amor! ¡Oye! ¡No es diario, güey! ¡Buen rato! ¡No es diario, güey! ¡No es diario, güey! ¿Cómo es? La mujer te lava la cabeza en la casa y me va peinando y tú me ves parado ya con una esponja y una puesta y ¿qué te vas a hacer yo? A lavar el baño ¡Ay, mi madre! ¡Qué lindo! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, yo tengo mi chequeo y me siento inspirada! Oye, no, pero tú eres un tipo Oye, tú eres el tipo ¿A ti queda tu nombre? ¡Ese es el hombre! A ver, ¿dónde tú estás ahora? Yo voy bajando prolongación con 27 en el tapón Bueno, él debería venir para acá y hacerle un homenaje de reconocimiento ¡Loco, si tú quieres, ya arranco para allá ahora mismo! ¡Ven para acá, ven! Para que no sé qué es lo que te voy a dar pero ven, por lo menos ¡Ven! Para tomar una foto Oye, ven para... Es más, estoy hablando de nuevo ahora mismo Oye, ven para tomar una foto y su hila en el Instagram del canal ¡Claro que sí! ¡Es un hombre bueno! ¡Es un hombre bueno! ¡Ven para allá! ¿Cómo que tú te llamas? ¡Epa, mira! Ya doblemos aquí en el semáforo ¿Está bien? ¿Pero cómo te llamas? Alexander López Alexander López ¿Vienes para acá? Vamos, vamos Alexander López Y a ellos no lo van a pagar más nunca ¡Diablo! No, suena, eterno Eterno Entraste en un bolo Firmate bien Tenía que ver la letra chiquita Hasta el 2028 ¡No, son míos, pero guau! Ah, no, pero así no Ya había cositas No, porque eso como Por lo menos cada dos años ¡Claro! Un sobrecito siempre bueno Pero hasta el 28 ¿Cómo que se llama? Alexander Alexander Pregúntale a Alexander Que si le falta Ah, ya fue No, él viene empaqueado No, que si le falta algo en la caja No, no, no Vamos a resolverlo ¡A los buenas! Un hombre bueno es cuando se tira Los hermanos de la mujer El que está enfermo Él quiere que él es el médico La crisis Si se muere uno Él es la vulneraria Platino Sí, sí, sí Es un hombre que sí Él es que va y busca El arte de defunción De los hermanos La familia de ellas La asume Sí, la asume Compre el nicho Del hermano que murió Y viceversa Si tú tienes tu papá O tu mamá Con una situación de salud Y la mujer te dice Tráelo para acá Para la casa Sí, sí, sí Con la banda en el pecho No, mujer buena No me dejes el don allá No me lo dejes solo Yo te lo atiendo Yo te lo atiendo Porque tú sabes Que el don es mi papá El don es mi papá Yo soy hija de él Mira, no me dejes el don allá No, no Tráigamelo para acá Tráigamelo a mi viejo Tráigamelo a mi viejo Tráigamelo a mi viejo Doctor, un hombre bueno Doctor, un hombre que sí Más o menos ¿Cómo que más o menos? Sí, porque uno es bien Uno es bien No, pero eso no es bien Pero diga que es lo que Un hombre bueno ¿Cuáles son las características? Tú tienes una caja de llaves Sí, yo tengo una caja de llaves ¿Qué llaves tú tienes? Yo la tengo toda Incluso yo tengo Uno de estos niños Que son estrellados Porque uno de estos niños Que son de estrella Claro Se llama de estría De estría De estría Porque yo tengo de estría Y de plano Tengo plano Tengo uno que son viceversa Que se cambian La que se le cambia Se ponen plano Y se ponen bajo Ese que él dice No es muy común El de cinco El de estrella, claro Porque eso es Tú sabes Uno siempre tiene Eso es para emergencia Porque los carros volvables ¿Tiene taladro? No tengo taladro Pero tengo martillo Tengo llave Llave Allen Llave Allen Tengo ajustables Tengo par de De llaves normales Pero con racha abajo Que no tiene que ser Con vaina Con chichana Esa es como tiene Su vainita abajo Con una chichana Tengo de esa Tengo como una Como una Como una navajita ¿Usted cocina? Yo cocino ¿Usted lava en su casa? Yo de todo en mi casa Usted lo sabe Yo lavo Yo trapeo Ah, pues bueno Yo frío Bueno, bueno Tiendo la cama Pero porque está solo Don Jorge Espérese Y cuando tiene mujer También Mejor que la veía Ah ¿Cómo que eso Lo tiene que hacer Obligatoriamente Don Jorge? Sí, le echo comida A los peces En la mañana Tiene mascotas El que tiene peces Es noble El que tiene peces Las mascotas Hacen al hombre sensible Es cierto Sí, por aquello De la sensibilidad Es cierto Ay, doble jota Pero un hombre sensible Doble jota Un hombre bueno Como sensible Como sentimental Un poco sentimental A doble La mujer que quiere Estar con doble jota Le voy a dar un consejo Debe pasarle el jabón No, no A doble jota Luego no lo puede Deñer como Y perdónenme el término No Y joder mucho Sí, eso es verdad No, no Sí Es cierto Por ejemplo No, a ningún hombre No, por ejemplo Si doble jota te dice No me llames Vipeame ¿Verdad? Claro Vipeame ¿Para qué me llama? ¿Y por qué te dice Que no le llame? Mira qué pasa Yo El internet mío De mi celular Es un disparate Se le gata No, no, no A mí me lo ponen En el 14 Y el 16 Está degradado Si yo tengo El celular bloqueado Y tú me llamas Por whatsapp No me entra la llamada Y entonces no se ve Entonces se ve Cuando yo entro Llamada perdida Si yo te digo a ti Mete una recalga Con que sea de 25 Por ejemplo Y vipeame Normal Si es Diana Por ejemplo Tú le dices Diana Hazme el favor No me llames por whatsapp Vipeame normal Que yo tengo saco minutos Y yo te devuelvo ¿Por qué no quieres que te llames por whatsapp? Porque se te acaban los minutos No Porque se me desgrada El internet no entra La llamada Llama, llama, llama Y cuando llamo No entro Míralo ahí ¿Tú me entiendes? Espérate Cuando es por whatsapp No entra la llamada Mire que pasa El internet no sirve Se degrada a los dos días Si yo tengo el celular bloqueado así La llamada no entra No entra Entonces tú le dices Yo le digo Llama, vipeame normal Que yo te devuelvo Que si ya va por whatsapp No va a entrar la llamada Y usted no quiere arreglar eso No, no, no Entonces Esa luna Esa luna se hizo para eso Espérate Entonces Él te dice Vipeame Entonces la mujer Te llama Te llama por cámara Pero coge la cámara Yo soy mujer de Dios No te dije que me vipeara Porque si tú me vipees Yo te llamo para atrás No, no, no Pero en caso de Si yo te llamo para atrás ¿Qué es lo que mami? Tú me dices No, llámame por cámara Yo la llamo para atrás De una vez Pero yo te estoy diciendo Que me vipee ¿Para qué me llama por cámara? Por eso mismo Porque le dijiste que lo vipeé Entonces ella Se lo va a encontrar Eso está bien Se lo va a encontrar sospechoso Y no va a querer Oye, pero espérate Yo sé ¿Por qué existen los antedespachos? Pero espérate ¿Para que no entra el despacho derecho? Es verdad ¿Y por qué no puede entrar el despacho Si es la primera dama ¿Por qué? No, espérate La primera dama del amor ¿Cómo que no? Hay un punto ahí Es verdad El antedespacho El antedespacho Para eso ¿Te gustó esa hora? Pero estoy con la gente común La primera dama Es como una sala de espera Claro ¿Y la esposa tiene una sala de espera? ¿La esposa o la novia? Sí, señora Sí, señora Si usted está en un ministerio Por ejemplo No, pero estamos hablando del ministerio El ministerio del amor ¿Te metió el ministerio? ¿De qué, por ejemplo? No, no, no El ministerio del amor de verdad Me nombran a mí Yo soy ministro de que se yo qué cosa Yo tengo mi antedespacho ¿Ministro de la juventud, Jorge, y tú? ¿De qué? Manu, estamos hablando de la realidad No, no, no Pero de la juventud del 60, del 80 Vamos a hacer algo Ok Ministerio de la vejez Y yo soy el director ¿De la mujer? No, no De la vejez Ah, no, ahí sí Yo entro entonces Yo tengo un ministerio Yo tengo que tener un antedespacho ¿Quién está ahí? Diana Filpo Dile que me espere Está bien, pero yo soy Diana Filpo Pero si es No, no, no No, no Si es Si es Si es Si La esposa Nadie puede entrar a directo Nadie puede entrar a directo Para eso existen los antedespachos Y la esposa del ministro O el esposo de la ministra Con más razón tiene que esperar Claro Sigue poniendo el ejemplo Ahí está No, no es por poner el ejemplo Que tú no sabes la médica de eso Que tú tengas un esposo Que sea ministro Claro Cuando tú llegues Tú llegas así Dando pelo Buenas Rian No 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 Tú hay un punto ahí Hay un punto ahí Pero soy tu señora Hay un punto ahí Ah, no Deja el ministerio Vámonos a la vida real Hay un punto ahí Diferente Diferente Hola Adivina quién llegó Mi cochito Y si él está con la gente importante Y porque yo no puedo escuchar su reunión Por ejemplo Escúchame Yo no soy ministerio Escúchame Escúchame maestro El presidente Joe Biden Recibió al presidente Luis Abinadero Hoy en la Casa Blanca Sí, sí lo hice En el Salón Oval Sí Entonces tú te imaginas A Biden y Luis Abinadero Hablando ahí Que Raquel entre Papi No, no O entre la primera dama Y Raquel que viva Y Raquel que viva No No Hay que hablar con Diana Diana está ahí adelante Diana con Quinta Joche Fácilmente Y se tiene un selfie Con Biden No, no Hace un live Hace un live Ok Quiten el ejemplo Ministerial No, vamos a la realidad De las parejas Espérate Eso se da en las oficinas En las privadas también Está bien Pero vamos a la realidad De la pareja Usted tiene un esposo Y el esposo tiene que estar Con una parafernalia Para comunicarse con su marido Ay, cómo gritar No, no Pero es que si tú y yo Vivimos juntos No tiene que saber Los problemas míos Obligados Mujer Tú sabes que el celular Es un disparate Si yo te digo Que me dispeame Que yo te voy a devolver ¿A qué que no entra? Usted preguntó Yo quiero que entre Pero no entra A mi pega Maestro Usted hizo una pregunta Usted hizo una pregunta Usted quiere saber Cómo usted sabe Si una mujer O un hombre Es bueno Sí, exacto Yo le voy a enseñar Ese es el hombre Ejemplo Testimonio ¿Qué dice ahí? ¿Lo puede decir? Clara Tejada ¿Quién es esa? Tu esposa ¿Qué dice ahí? Dice ¿Te puedo llamar? Ah, que así Sí, pero por su trabajo Ah, pero eso es Por su trabajo Esa es la vaina ¿Te puedo llamar? No, mi amor Espérate que estoy abobiado aquí De luego Ahí termina Y la llamo yo Hay mujeres que no creen eso Pero usted es mi marido Claro, claro Pero oye Hablando de holis ¿Ya usted entiende Por qué existen Los antes despachos? ¿Ya usted entiende? Porque también Usted tiene que prepararse Se prepara Señor Hochi Aquí está Diana Que viene a verlo Usted se prepara No puede ser así Se complicó Se complicó Llame Clara Llame ahora Ahora Diana Vamos a hacer una encuestita Con las mujeres Ahora sí Este es el momento de llamar Diga ¿Cuál es la pregunta? La pregunta sería eso ¿Es correcto Que una mujer Anuncie A su marido Si va a su trabajo O como Hizo Doña Clara Que le pregunta Que si te puedo llamar Hay mujeres que no comen esa No, que van de sorpresa Yo le digo Amigos Que a las mujeres Se le aparecen de sorpresa En los despachos Y se hondean por una ventana Hasta en tu casa Hasta en tu casa Tú llegas una hora antes Tú tienes que a Cebuya entrando ¿Cómo? Nadie sabe Así no Así no Así no A mí lo que me da es Perdón A mí lo que me da es Hay una amiga que me dijo El otro día Oye yo quiero hacer una pregunta Dime mía ¿Por qué que los hombres Cuando llegan a su casa Duran 10, 15 minutos Todavía sentados en el carro? Y no son Respondiendo llamadas Yo tengo un amigo Que se quedaba Con complejos de recepcionista Ahí abajo Respondiendo mensajes No, pero Maestro En mi caso Yo no hablo por nadie Yo hablo por mí Lo mío es tan bárbaro Que ella me llama Porque ella me ve Por la cámara en el parque O sea Ayer está ahí ¿Por qué no subió? No, entonces ella me llama Y me dice O me escribe Y me dice Me avisa para calentar Porque no quiero que se te enfríe Para que me avisa Cuánto tiempo más va a durar En el parque Porque ella sabe No, doña Clara No daña el mercado Yo ahí abajo estoy Respondiendo un correo Usted lo puede responder Arriba Disculpa Yo tengo una llamada Y no quiero cortarla Escúchame de nuevo ¿Por qué no lo repondes? Porque el ascensor Se va a la cinta Cuando sube a la casa El respondedor Pero que la suba a la casa Ella se le sorprende Ella se le ocurre Por un poco de responde Que valgón Ven, repóndeme No, pregúntame por qué no Pregúntame por qué no Pregúntame por qué no ¿Por qué no? Porque cuando entro a la casa Es para dedicar Ay, diario Qué fuerte momento Solamente la casa Míralo ahí Nosotros entran la casa Disípulos Balaguer No, está la tenera No, 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 no La tienen La tienen La tienen La tienen Vienen de la escuelita de Londres Lógico bien Señores, por favor Abre el lado De la escuelita de Balaguer No, no, no Yo porque cuando voy Para la casa Para dedicarte Mi tiempo de arriba Es para ti Mujeres no se crean eso No se crean eso Mujeres no se crean eso Que yo nunca Nunca han querido Delicarle tanto tiempo No se la crean No, porque yo dejo El trabajo de la puerta Hacia afuera Mentira Dígale Pero yo te puedo ayudar No siempre Si se hagan ¿Qué? ¿Sabes por qué El programa Se llama así ¿Verdad? En vivo Vístolo en vivo Dando mito en vivo No, no, no En vivo Mito en vivo Mito en vivo Mito en vivo No, pero por eso no Por eso no No, no Déjense de eso No, no Eso se llama Organización ¿Es verdad lo que me dijeron por ahí? ¿El qué? Dije Dije Viste Pone el celular en modo avión Dije Dije Tú le dices Dije No, yo pongo el celular en modo avión Para que se me cargue más rápido Dígame Es verdad Que caigan más rápido Yo lo pongo No pongo avión Yo lo pongo No moletar Para que caigan más rápido ¿De verdad? No, no Dígame la verdad Pero Pónganlo a cargar de madrugada Señores Caballeros Pero déjame hacerte una pregunta Hágame dos Déjame hacerte una pregunta Hágame dos ¿Cómo se llama el que inventó el iPhone? ¿El iPhone? Sí Steve Jobs ¿Y para qué le puso la luna al aparato? Para que sea de noche y de día ¿Y el modo avión? ¿Para qué le puso? Para que vuelen el avión Joven doble jota ¿Para qué se le pone la media luna a Barcelona? Para que no lo molesten Estoy descansando A modo nocturno Pero es la gente de la calle Es la gente de la calle En algún momento determinada Están dormidas Dice mi querido Yoneid Que no confundamos Un hombre que sirve Con un hombre mamita Exactamente No, no Pero un hombre que sirve Es otra cosa ¿Por qué a los jóvenes no les gustan Pero una cosa Ahora, ¿le puedo dar un consejo Al joven doble jota? Ajá ¿Cuántos celularos usted tiene? Yo tengo uno Yo tengo dos Pero es uno que yo no lo uso Ese que usted no usa Si me acepta un consejo Para que viva su vida tranquila Nunca lo suba a su casa Yo no creo que una relación amorosa O matrimonial Que se circunscribe A la delimitación En un aparato móvil Silva Le metió una circuncisión Pero verdad Pero verdad O sea Yo sé No, vivito No Pero el consejero no Que yo creo en la familia Si tú me lo hubieras preguntado Siete años atrás Digo lo mismo No lo hago en el familiar En la familia Pero familia Yo sé Pero es que usted tiene que irse O sea Espérate Espérate Yo sé Tú entiendes que un celular Un celular no puede ser No puede ser un celular El motivo no da discordia diaria En una vida Ese celular Está circulado Por eso Tiene razón Usted otra charla Está Otraher también Por eso Otraher Otra izquierda Para que no genere problemas Lógico Volviendo a lo de la visita Don Hochi Yo estoy muy segura Oye como es de mundo De cruel Las mujeres Son salios van a llamar No pero esperes Antes de coger la llamada Mujeres Para recordarles un poquito Si su esposo Se le ocurre No 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 Hablando Hablando no Conversando Como dice nuestro querido amigo Virgilio Félix Hablando la gente Hablando la gente Aguarte señor Casanova Gómez Casanova Yo tengo esa costumbre Pregúnteme Desde cuando yo tengo esa Rojo Él estaba muy tranquilo Pregúnteme Desde cuando yo aprendí Esa lección Y desde cuando yo tengo Esa costumbre Desde cuando Usted recuerda Que en los noventas Iba mucho la luz Si Entonces mi papá Tenía una oficina En la Federico Geraldino Aquí en la Paseo de los Locutores Ajá En los claros Yo tenía como nueve En la carretera Oye En la San Martín con Gómez En la 5 de 15 Maestro usted me va a entender Maestro no se lleve La carretera de Mandín Es una carretera media ¿Y qué pasó? Entonces yo tenía como nueve o diez años Ajá Y eran como las cinco o las seis de la tarde No había luz Ajá Y yo estaba en la oficina Pero yo estaba en el antedespacho Si Entonces mi papá tenía un chofer Que se llamaba Fermín Ajá Entonces mi mamá llegó Ajá Una visita sorpresa Ajá Y se apareció Yo no volví a ver a Fermín Nunca en mi vida Yo hasta el sol de hoy Yo no he vuelto a ver a Fermín Se lo llevaron a Fermín Lo sacrificaron Porque Fermín se paró en la puerta Y le dijo Señora un minuto Que hay que advertirle Hay que Tengo que avisarle al señor Que usted llegó Ay De años Que lo llevaron a Fermín Pobre Fermín A partir de ese día No me la llevé Porque a mí también Me de España para allá muchachos Y entonces cuando ella entró Yo salí Se la lleva a Fermín Puedo hacer mi pequeño comentario Por favor Tiene que tomar la llamada Gracias Me están por favor Me siento que me están coartando Don Hoshi Permítame hablar en voz de las mujeres Ya basta Me siento oprimida Wow Mi comentario es muy breve Mujer que me escuchas Antes de llamar Por favor Abre tus Tus pensamientos Tu mente Si tu esposo se aparece en tu trabajo Sorpresita Yo sé que tú te vas a poner muy contenta Oye la diferencia Ay que lindo Ay vino a visitarme Que atento Pero si es la mujer Que se aparece en el trabajo Ay la grúa Que que tú haces aquí Que un momento Que que se yo Entonces ¿Por qué? Si es lo mismo Porque la razón La razón es diferente Vamos para la clavisita Hay un debate En sentido ahora mismo 809-540-1065 Vamos a ver No va a necesitar mi argumento Buenas O si Venga Tú te vas a reír con esta historia Perdón Tú te vas a reír con esta historia Vamos Vamos a ir Hace cinco meses Se abrió una vacante Donde yo trabajo Una persona Para que sea mi asistente Y yo le digo a mi esposa Que este es abacante Bueno Y ella Me recomendó Una amiga de ella La muchacha No cumplía con el perfil Pero tiene Digo bueno Vamos a darle quizá La oportunidad Oye Ella llegó a trabajar Ahí empezó el lío Y ha ganado el cariño De todo el mundo Un excelente trabajo Pero yo caí en una trampa ¿Por qué? Porque ella es la asistente mía Por ejemplo Mi esposa me llama Y yo no cojo el teléfono Ella espera un ratito Me llama otra vez Y tú sabes qué hace Llama a la amiga Y la amiga Es mi asistente Qué gancho Qué gancho Y entonces Oye Porque yo estoy enredado Porque ella está Frente a frente a mí O sea Si yo no le cojo el teléfono No hay razón No hay razón Y es su amiga Y es su amiga O sea Entonces ella se debate Y yo Cancelada Ella se debate Entre la amiga Y el jefe Y yo le digo no Sabes porque estamos En un ambiente Esto era moral Pero No, 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 no No, 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 señor Escúseme No, señor Escúseme Ella no se debate Entre ninguna amiga Y el jefe Usted no pinta nada Y ella responde A su amiga Que fue por ella Que consiguió el trabajo Lógico Pero oye Yo soy el jefe No, no, no Usted no es nada La jefa La jefa Es la esposa suya Es lo que cayó Fue en un gancho Una cámara con wifi Que le pusieron Una cámara con wifi Es que tú Cállate un gancho Que se conecta Con los mauris Que ve la casa Tú no me voy a permitir Que una amiga Claro Oye 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 esto Vamos a ver Que en las mediciones En las mediciones Que hace recursos humanos ¿En la qué? En las mediciones Que hace recursos humanos Ella sale sobre el caliente Esta es buena empleada O sea Ella es buena empleada Sí, porque reporta bien todo Es buena empleada Reporta y habla todo La mejor Que empleada del mes El año entero Che, por lo que hizo Yo Una cámara con wifi De la que vende Amazon Que tú te conectas Como a Mauri Que habla con la alergiza ¿Cómo tú estás? Que a Mauri ¿Quién? A Mauri está ahí sentado Mentira Le lleva una notificación Dice Alergiza Mira hay una gente En la puerta ¿Y aquí? ¿Y aquí? Dos pasiones Pues vivimos ahí Tú no me quedas A Mauri En la tarde entera No puede ser posible Es que lo grande Es que lo notifica La vaina lo notifica Cada vez que se mueve Tiene un sensor Tiene un sensor de movimiento Así está la amiga Una cámara con wifi Pero mujeres Llamen por favor Pero espérate Dame Mira Aquí está el Twitter Dice por aquí Dice por aquí el amigo Raffi Paniagua Que Víctor Gómez Se queda abajo Contestando los correos Y escuchando a Ana Bárbara Amor Es una Línea por tercero Eso Si hubiese ido a ese teatro Se cae malo No yo fui a ver A la tarde Warren Cordero También nos envía Una foto Con todas sus Con su caja de herramientas Dice a Mauri Mora Que un hombre Que sirve Es aquel que está pendiente Y no se pierde Con las pastillas de mamá Siempre Las pastillas de mamá Las pastillas de mamá Insulina igualdadita Ay que lindo Hombre que sirve Hombre Que sirve Maestro Yo quiero decirle a Diana Que yo no me doy aludido Yo no me siento aludido Por lo que ella dijo Con respecto a las mujeres Que cuando los hombres Le aparecen Pero yo lo que practico Para un lado Lo respeto para el hombre Eso es interesante Eso es interesante Lógico Eso es interesante Un problema con las preguntas Usted sabe quién fue El papá de Víctor Gómez Víctor Gómez Belge Claro Usted ya tío maestro Ya tío maestro Ya tío maestro Como el canciller De la república Sí en el gobierno Yo creo que de Balader Si no me equivoco Yo lo vi jovencito Lo vi yo En el documental Yo estaba viendo el documental Y yo me topaba con usted Por ahí era No Yo me incorporando En la televisión A Jochi tú le viste En una fiesta Exacto Porque soy un tránsito político Yo vi muchos altistas Muchos comunicadores Por ahí un niño también Un show Yo le voy a mandar Unos VHS Que yo tengo De un programa Yo tengo unos VHS Que se llaman El show de la noche Sí pero te digo que no Lo que pasa es que Don Leota lo dice En el sentido patriótico Don Jochi Usted no se merece Ese estatuto de leyenda Eso era Don Freddy Que se pasaba Ese era Don Corpo Y Don Jochi No se la juega Jochi no me ríe sin risa No Jochi nada más De tus cuentos Ay mira donde está Es el mejor ¿Qué pasa? Así es Así es Yo ríe No pero mira a Jochi Ahí con 60 Jochi A Jochi le cabe El nombre de leyenda Porque No hace mucho Que leyenda No espérate Porque el rompió Lo de quemas El de la televisión Por la noche Yo soy un clásico Jochi Jochi santo Jochi santo Los clásicos Roll and play Oigan lo que yo le voy a decir Mickey Roll and play Yo sé Oigan lo que yo le voy a decir Jochi santo A él no le va a gustar Que yo lo diga Excúlseme maestro El decano Es el único Que queda De esa generación Que compartió Con los otros No espérate No lo llame El único Exponente Aquí se debe Oye oye El único Exponente El único exponente Del arte Y la cultura De la república Dominicana Que tiene anécdotas Y compartió escenario Con Freddy Veragoy Jackie Núñez del Rico Luisito Martín Pensaba que yo lo habían hecho De mediodía Cuando yo estaba en el club Dando golpe Dando golpe Barriga Primero Augusto Guerrero Jota Eduardo Martínez Carlos T. Martínez El único Que ha compartido escenario Y tribuna Con todas esas grandes leyendas Propulsor en televisión Del aseo de soda ¿El qué? El aseo de soda Se bañó con refresco En televisión También En una batea En una batea En una batea Fuerte de verdad Dios mío ¿Cuántas cosas? Aló buenas 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 Aló buenas Buenas Aló buenas Buenas tardes Buenas Esa se cayó Buenas Buenas El hombre que sirve No No Tú estás incendido aquí Buenas Aló buenas Aló buenas Vamos a abrir Mira Aló Que susto Me acabo de dar Yo ahora mismo ¿Por qué? Yo me acosté Un ratito Pero yo trabajo A las 7 Y escucho A Víctor Hablando Digo ¡No! ¡No! ¡No!